Bueno, tenemos una nueva sección. Una nueva sección. Ustedes saben que la Casa de Moneda presentó... ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Che! ¡La bota al final! ¡Vamos más despacio! ¡Vamos más despacio! Paulita dice que hable más despacio. ¡Vamos más despacio! Sí, sí, porque a ella... Ella no sabe. No, el otro día, por ejemplo, ella se comió un embutido así de una. Sí, así de una. Y no fue lo mismo. Y la gente le dice, Paulita, comételo más despacio. Empezó con el embutido. No se acaba la promoción, Paulita. Disfrutá del embutido. Hoy por hoy. No todo el mundo tiene la suerte de tener un embutido en su casa. Por eso, por eso. Y ahora Paulita tiene uno nuevo. Uno nuevo. ¿Y no te atragaste a golpe? ¿Eh? Bueno, yo en una época cuando era más chica me pasaba. ¿Ah, sí? Ahora tengo uno y lo disfruto. Ah, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, la Casa de la Moneda presentó una nueva serie de estampillas conmemorativas y esta vez están dedicadas al mundo de la cultura y el espectáculo. ¡No! ¡No! Están diseñadas, yo te voy a decir algo, están diseñadas por prestigiosos artistas y renombrados fotógrafos. Y las tenemos acá. ¿Las tenemos la primera? Están todas acá exclusivas. Están exclusivas, acá tenemos la primera estampilla, estampilla de Silvina Luna y Pamela David. Vemos la primera estampilla que conmemora no solo la excelencia de la carne argentina, sino también la indudable calidad de sus plásticos. Salen 200 cada una. ¿200 cada una qué? No, las estampillas. ¡Ah, las estampillas! En la segunda estampilla, ¿qué tenemos? ¡Ahí está! Los medios van a levantar esto porque esto nadie lo tenía, nadie lo tenía. Si la tenemos, si la pedimos... ¡Ahí está! ¡Ahí está! La tercera estampilla es... No, es Florencia, así. Ahora homenajeamos a una diva de la televisión argentina, Florencia Peña. Los realizadores de la serie de estampillas tuvieron que achicar la imagen porque la gorda no entraba. Pero así y todo resulta la estampilla más solicitada. Todos se matan por pasarle la lengua por atrás. Además, Florencia estampilla. ¡Ahí está! Y tenemos una cuarta estampilla libre. ¡Es la mía! ¡Ay, no sabés la estampilla que tenemos, Marlín! ¡Ay, qué emoción, me emociona! ¡No, no, no! ¡Ay, no se asusten! ¡Está vacía! Pero porque esta es una estampilla de homenaje a Marley. Y es la cuarta. En realidad es de cuarta. Y no sabemos si el realizador quiso rendir homenaje al aporte de Marley en la televisión y a la cultura argentina. Es decir, a la nada. O si quiso ilustrar qué es lo que tiene Marley en la cabeza. Es decir, nada. La estampilla. Esta obviamente no vale nada. ¡Bien! 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 La verdad, me emociona. ¡Bien! ¡La ola! ¡La ola! ¡Bien! Bueno, y yo no voy a desacabar. Estas son estas. No, esperá. ¿Y esta estampilla? ¡Ay! No, la estampilla. Sí. Pero, ¿y esta estampilla con la imagen de Jacobino? ¿Verdad que qué? No, no. Lo que pasa es que había un sobrante de papel y daba pena tirarlo. ¡Bien! 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 Bueno, ponen que son las estampillas del día de hoy, ¿eh? Tenemos toda la semana. Nos acaban de avisar de correo que nos van a mandar el estreno de las nuevas estampillas. ¡Ay, no te amo! ¡Mrecioso! Muy lindo, ¿eh? ¡Bravo también tiene una estampilla! Bueno, nos vamos a ir al corte ahora. ¡Bravo también tiene estampilla! ¿También tiene estampilla? Si le ponen el sur que a usted le pegan una patela y los mandan a Sirenia. ¡Bravo! ¡Mrecioso! ¡Qué lindo, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir al corte ahora.